Esta mañana hemos tenido posibilidad de acercarnos desde la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León con mi equipo a participar en una reunión con el Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública del Gobierno de España. En este sentido, desde la Junta de Castilla y León hemos venido a abordar una serie de cuestiones fundamentales para nuestra comunidad autónoma. Desde la perspectiva de la función pública hemos venido insistiendo en la necesidad de dar una solución conjunta al grave problema de temporalidad de los empleados públicos que hay en todas las administraciones públicas y que también, por supuesto, afecta a la comunidad autónoma de Castilla y León. Estamos dispuestos a colaborar desde la lealtad con aquellas soluciones y aquellos mecanismos extraordinarios que permitan que podamos estabilizar nuestro empleo público y dar una salida razonable a todas esas personas que llevan mucho tiempo trabajando en la administración y que todavía no han podido participar en procesos de estabilización y consolidación, siempre, eso sí, cumpliendo con los principios constitucionales que marca nuestro ordenamiento jurídico para el acceso a la función pública. También hemos tenido posibilidad desde Castilla y León de poner de manifiesto que nos encontramos inmersos en un proyecto ilusionante de modernización de nuestra función pública y por eso queremos optar a los fondos europeos que permitan presentar proyectos en el ámbito de la digitalización de nuestra función pública y de la mejora de las competencias digitales de nuestros empleados porque eso va a ser fundamental para que toda nuestra administración autonómica pueda prestar unos mejores servicios públicos a los castellanos y leoneses. Hemos tenido posibilidad de comentar con el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública uno de los aspectos que en Castilla y León más nos está preocupando como es la discriminación que estamos sufriendo a la hora de la llegada de los fondos europeos REACT que están suponiendo una discriminación en nuestra comunidad autónoma porque se van a recibir 335 millones con una participación total del 3,4% en el peso del reparto general mientras que si utilizáramos criterios generales de población o criterios del sistema de financiación autonómica recibiríamos hasta 580 millones de euros. Por eso no entendemos que Castilla y León con la cantidad de retos que tiene de cara al futuro siendo una de las comunidades que más está luchando en el ámbito del reto demográfico nos veamos discriminados por ese reparto que creamos injusto y por eso hemos hecho un llamamiento a que vuelvan a repensar cómo desarrollar ese reparto para que los castellanos y leoneses no nos veamos perjudicados por esas circunstancias. Asimismo hemos solicitado al secretario de Estado que el gobierno de España haga una aportación extraordinaria a nuestros municipios, a las entidades locales, a las diputaciones como fondo extraordinario no reembolsable que les ayude a nuestros municipios y diputaciones a luchar contra la COVID en la crisis económica y social que también se está generando derivada de la propia crisis sanitaria. Castilla y León ya ha hecho su tarea, Castilla y León ha sido una de las cinco comunidades que ha puesto fondos extraordinarios encima de la mesa y además con ya 93 millones de euros ha sido la que más aportaciones estamos realizando. Por eso nos sumamos a ese clamor de nuestro mundo local para que fondos extraordinarios puedan llegar también por parte del gobierno de la nación. Uno de los aspectos que más nos preocupa en nuestra comunidad autónoma también es la situación de los habilitados nacionales para el desarrollo de puestos que tienen que ver con la administración local especialmente en nuestros pequeños municipios. Hay un déficit muy importante, nuestro mundo local nos lo está transmitiendo y nosotros al ser ofertas que dependen de las convocatorias que hace el gobierno de la nación entendemos que es importante que se haga algún mecanismo que permita que en todos y cada uno de los municipios de Castilla y León podamos tener esas figuras que resultan relevantes para el funcionamiento ordinario de esas pequeñas administraciones con las que desde Castilla y León y la Junta estamos completamente volcados. Por eso hemos solicitado que se establezcan los mecanismos legislativos oportunos para poder dar una solución a este problema que afecta a tantos municipios de nuestra comunidad autónoma y en el que nosotros desde la Junta queremos darle una solución con la mayor celebridad posible pero siempre contando con que el Estado es quien tiene que dar el impulso principal.